Hola a todos y bienvenidos al primer partido de temporada en el Palacio. ¡Vamos! Antes de meternos en el Palacio vamos a hablar un poquito de los dos equipos porque yo sé que hay ganas de volver aquí a nuestro Palacio, no en modo Supercopa sino más bien en modo Liga Endesa, una temporada más, pero vamos a presentar como hacemos siempre un poco tanto a nuestro rival de hoy como a nuestro Gamurcia aunque creo que en este caso ninguno de los dos equipos hace especial falta que se le presente Por un lado tenemos al que nos visita hoy, tenemos a Basconia, un auténtico equipazo lo sabemos todos, con un pedazo de entrenador que además le encanta jugar a lo que nosotros jugamos lo comentaba el otro día Sito Alonso, el juego de Basconia es un juego muy físico, un juego muy rápido un equipo al que le gusta mucho correr y además que tiene auténticos jugadorazos los conocemos a todos, tiene un Marcus Howard que viene a ser el MVP de la primera jornada de esta Liga Endesa 2023-2024, Marcus Howard anotando un 100% en tiros de 2, un 5 de 8 en triples con 29 puntos en tiros de valoración desde luego es uno de los bases de la competición un Chimamoneke que viene de atrapar 14 rebotes que yo creo que es uno de los jugadores quizás que más daño nos pueden hacer porque es un jugador tremendamente duro en la pintura duro siempre en el buen sentido, jugador que además te puede abrir el campo no es un especialista en tiros de 3 pero que los puede meter perfectamente un Matt Costello que cada vez que viene aquí a Murcia, sea con Gran Canaria, sea con Basconia siempre, siempre, siempre nos destroza, un jugador que además juega en el puesto de 5 también puede hacer de 4 pero bueno, jugando de 5 creo que como más daño hace te abre el campo un lanzamiento de 3 muy fiable por no hablar de esos complementos un Niko Mannion que aún no ha explotado, un Van Jamarinkovic, Kotsar por ahí también Carifa Diop también nuevo fichaje, lo voy a decir mal pero Rojo Bakpoulos ese jugador griego, ese 3-4 del que se espera mucho también muy joven ¿qué puedo decir? Basconia es un auténtico equipazo por la parte que nos toca, por la de UCA Murcia, bueno para mí estamos ante una de las plantillas mejor construidas yo creo que de la historia del club, al menos acorde a lo que propone el entrenador lo que os estaba comentando antes, Basconia un equipo que juega muy similar a UCA Murcia correr, ser agresivo, en defensa, etcétera, etcétera y una plantilla a la que se le ha construido a Sito Alonso que para mí es precisamente para eso para lo que quiere Sito Alonso, una plantilla que yo creo que esta vez sigue muy compensada acierto en la línea de 3 puntos y sobre todo amenaza, prácticamente todos los jugadores pueden lanzar de 3 también peligro interior con Musa Diagne, con Nemanya, con Virgander que ya venimos de ese partido de Granada que quiere bien lo hizo Simon Virgander vamos a ver cómo sigue recuperándose de esas molestias en el tendón de Aquiles y precisamente lo que os estaba diciendo, la victoria en Granada viene UCA Murcia a la mejor de las formas, viene de ganar un partido complicadísimo que tuvo que ganar varias veces, que también parecía que lo perdía varias veces pero acaba ganando tras dos prórrogas en un partido al que Granada, hay que decirlo, le sale todo o sea, entran unos triples increíbles, Caguanchitán, Lluís Costa increíble el partido de Granada, muy buenas sensaciones las que dejó el equipo nazarí pero UCA Murcia gana y viene aquí, a su templo, viene al Palacio de los Deportes a intentar ganarle a uno de los top, a uno de los equipos Euroliga es imposible, para mí no, por supuesto que no es más, creo que UCA Murcia se puede llevar el partido lo que estoy seguro también es que va a ser dificilísimo mi equipo como Vasconia, te puede hacer daño de tantas maneras que es que vamos a tener que tapar muchos caudales de agua lo comentaba Sito Alonso, ¿cómo se va a defender a Marcus Howard? bueno pues, lo que me dio a mi entender es que iba a preparar una defensa parecida a la que le hizo Marcelinho Huertas en Tenerife una defensa en la que dejaba liberado, ojo, liberado entre comillas a Marcus Howard y tapaba el resto, si tapas varios agujeros y solo dejas uno al final un jugador solo no te va a ganar el partido pero evidentemente te tiene que salir bien, tienes que defender muy bien y yo confío en UCA Murcia lo haga porque tiene jugadores que para mí son muy agresivos en el buen sentido siempre defensivamente como Dustin Sleva que la verdad que me encanta las ganas, el esfuerzo que ponen en defender luego un Howard San Ross que ya os comenté que hay alguna dudilla que me deja en defensa pero es un grandísimo defensor un Dylan Ennis que me está sorprendiendo sinceramente a nivel defensivo y luego evidentemente en el ataque es que no tengo nada que decir un equipo, como lo decía al principio con muchísimo peligro en absolutamente todas las posiciones me callo ya, vamos para adentro porque además tenemos show de presentación Lucas Murcia va a jugar con ese color crema por esos problemas que ha tenido Balconia con la equipación pero va a ser un auténtico show el que se va a montar aquí en el Palacio de los Deportes como siempre por Juan Pablo Mendoza, nuestro amigo que ya estará probablemente por ahí dentro muy nervioso así que nada, me callo ya, que me enrollo y vamos para adentro porque tengo muchísimas ganas de ver el primer partido de Dugan-Murcia aquí en el Palacio de los Deportes que la hygienic de Dugan-Murcia Probablemente lo conocéis todos, pero bueno, Richi Guerra, de Radio Vitoria. Muy buenas, un placer. Bueno, cuéntanos un poco primero Basconia. ¿Cómo lo ves este año? Porque yo lo he comentado antes, equipo tremendamente físico, con talento, bueno, un año más. Sí, bueno, la verdad es que podemos decir que es un Basconia muy parecido de la pasada temporada, pero con matices, matices importantes, ¿no? Porque lo que se ha intentado durante este verano es precisamente con los fichajes, todas esas carencias que quedaron en evidencia la pasada temporada que no se vuelvan a repetir en esta. Por tanto, se ha apostado sobre todo por añadir un poquito más de músculo en el juego interior, que sobre todo en partidos de Euroliga se notó muchísimo esa debilidad. Y seguir con la misma filosofía de Joan Peñarroya, ya lo conocéis, lo de correr y tirar, el run and gun de toda la... Aquí además lo conocemos muy bien eso. Efectivamente, entonces la filosofía va a ser esa, pero intentando utilizar más recursos, más herramientas en el juego interior, con hombres como Moneke, como Jalifa Diok, que todavía está algo tiernito y tiene que empezar a entrar, y luego, bueno, pues en la segunda temporada de los Kocha, la tercera de Costeló, ya obtener un rendimiento mayor por parte de estos jugadores, y en definitiva ser un equipo más completo de lo que fue la pasada temporada. Comentabas y te hablamos en redes de prensa que, bueno, entendía yo que quería hacer un poco lo que hizo en Tenerife el año pasado, que era dejar tirado a Marcelinho, en este caso dejar tirado a Marcus Howard, y defender el resto. ¿Te preocupa un poco que se dependa solo de Marcus Howard o...? ¿Sabes lo que pasa? Es que a Marcus Howard ya puedes poner a toda la Policía Nacional, a la Policía de Murcia, a la Guardia Civil, que por mucho que intentes no lo vas a parar. Con lo cual... Para mí es el Tiffen Carrey de Europa. Efectivamente, entonces es un jugador que yo creo que ahora mismo es indefendible, porque él te la va a hacer. Ya puedes ponerle a dos tíos que te la va a hacer, va a lanzar, es que te la va a meter en la cara. Con lo cual, yo no soy quien para decirle a los entrenadores cómo tienen que defender a Howard, pero yo creo que más que nada tienen que tirar de resignación, sabiendo que Howard si tiene el día te la va a liar y te va a meter 20 o 30 puntos, e intentar quizás enfocar tu defensa para que él no genere. Porque estamos muy cerquita de ver un Howard 2.0, un Howard que no solo va a anotar de forma compulsiva. Y eso puede ser imparable. Y eso puede ser ya realmente imparable. Lo vimos en Lugo, un Marcus que repartía el juego, que asistía, que se asociaba con sus compañeros, y ahí sí que va a ser un Howard completamente impredecible. No sabes si va a tirar, si va a penetrar, si va a pasar, con lo cual es complicado. Yo reconozco que lo estamos disfrutando en mi teoría, pero el resto de equipos ACB y Eurolio lo están sufriendo. Y nosotros disfrutando. ¿Y el partido de hoy, cómo lo ves? ¿Cómo ves auto en Murcia? Mira, pues yo lo veo bien. Es más, he llegado aquí a Murcia, he hablado con algunos compañeros tuyos, y veo como una especie de clima de pesimismo alrededor del equipo que no acabo de entender. Hay que darle tiempo, hay muchos fichajes, seguramente necesitarán partidos, ¿no? Para poder engrasar toda esa maquinaria, ¿no? Y las nuevas piezas, pero a mí los fichajes me gustan, me gustan mucho, ¿no? En esta era post-Sarriel Rojas, ¿no? El tema de Hackanson, de Dylan Ennis, ¿no? Que me parece un fichajado para Murcia. Veo tres pivos que tienen un perfil muy parecido en cuanto a nivel, pero que se pueden complementar a las mil maravillas, en definitiva. Yo creo que va a estar cerca de los objetivos de poder estar en Copa o acercarse y de poder estar en el playoff o acercarse. Allí que lo conocéis bien, ¿te parece quizás la mejor plantilla para Sito Alonso? Bueno, la verdad es que siempre aquí en Murcia se ha intentado construir plantillas de imagen y semejanza, ¿no? De Sito Alonso, que tiene un baloncesto muy marcado. Yo creo que le puede sacar mucho rendimiento realmente a este UCAM y la primera jornada, pese a que se produjeron aquellas prórrogas, no, a nada le puse las cosas complicadas. Insisto, aquí tenéis que tener paciencia. Paciencia con este equipo. Otra cosa es el que te diga, no, es que en cinco temporadas y media no he cumplido las expectativas. Yo ahí no me meto, pero siempre he dicho, hasta el partido número 7, entre el 7 y el 10, sacar conclusiones... Siempre es un mes y medio. Sacar las conclusiones ya a partir de ahí sí que es más razonable, ¿no? Pero hacerlo a estas alturas de temporada hay que darle tiempo a los equipos. Y ya la última, ¿qué pasó con la camiseta de Balconia? Porque aquí ha habido un poco de lío, que si rojo, que si color crema, que si azul... Bueno, problemas de suministro. Ya ha transcurrido un cuarto del siglo XXI, pues son difíciles de... Aquí pasó hace una temporada, jugamos media temporada con la anterior con parches. Efectivamente, estamos hablando de baloncesto profesional. Estas cosas no deberían de suceder. Pero es que a día de hoy Basconia solo tiene disponible la primera camiseta. Y eso desde luego, a mí personalmente me parece bastante ridículo, ¿no? Podría suceder en otras categorías, pero en toda una liga TV y un equipo de liga, pues no le debería de pasar. Pero bueno, son cosas que quedan ahí en el anobiotario, situaciones de mejora en el futuro. Y bueno, hoy por lo menos, pues mira, vamos a poder disfrutar de nuestra azulgrana, de nuestra primera equipación como visitante aquí en este pabellón, que por cierto se ha quedado muy bien. Sí, te quería preguntar también qué te ha parecido el pabellón. Pues la verdad es que muy remozado. El fuego de luces que se espera ahora en la presentación. Vamos a ver qué tal. Esta es otra historia. Mira, para el que lo... Quiera recoger el guante. Y así cambian los asientos de color. Negro. Y se ponen... Negros, rojos, rojos, negros. Os quedaría un pabellón de fábula. Yo siempre digo que el mejor pabellón en Europa es el Buesa. Es lo más estilo NBA que yo creo que se puede encontrar. A mí me gusta el Buesa, pero mira, un servidor que ha tenido el privilegio de ver todos los pabellones de Euroliga. Me quedo con el Zalguirio Arena. Me quedo por ambiente con el Stark Arena cuando juega Partizan de Belgrado. Y me quedo luego, por tecnología alemana, con el Mercedes-Mez, que es un pabellón... Que da hasta miedo entrar. Pero en el Buesa Arena también estamos muy contentos. Bueno, pues Richi, ojalá nos veamos ahí en el Buesa Arena, que yo me he encantado. Y bueno, muchas gracias por atendernos y que haya suerte para hoy. Igualmente. ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto la primera parte, resultados muy muy favorables para Oca Murcia, ya habéis con quien estoy. Pablo Fuentes, fichaje de Castucane, primera vez que nos vemos aquí en el Palacio. Bueno Pablo, ¿tú cómo has visto la primera parte? La verdad, muy bien, sobre todo ahora en esta segunda parte que ha metido la quinta. El turbo. Ha metido el turbo, Dustin Leva se va con 10 puntos al descanso, muy buen partido el suyo. Y va yendo muy fuerte el rebote, como hace siempre, lo he destacado al principio. Sí, la verdad, ha atacado muy fuerte el rebote ofensivo, tiene la mano caliente, lleva 10 puntos y también ha emergido Dylan Ennis. Sí, que se le esperaba a la gente, se le veía con gana a la gente, gritando Dylan Ennis. Está inhibiendo a Howard, que es al final la pieza clave de Lasconia y sin él la verdad que ahora mismo está muy bien el Udang. Y a ver si sigue así y no baja la marcha. Estaba diciendo nada más, Nico Mannion, del que yo esperaba mucho, está totalmente desaparecido en combate. Va en picado. Y bueno, a ver, que por nosotros sigue así, ¿eh? Hombre, no, no, claro. Que termine el partido así. Ya la próxima jornada queda lo que quiera. Ya. Y bueno, yo de la primera parte quería destacar cómo juega el equipo con Hakanson y cómo juega con Coupé. Yo tengo que decirlo, veo bastante diferencias. Creo que juega mucho mejor el equipo con Hakanson y sobre todo con ese Coupé y San Ross que baja bastante. A mí me ha gustado mucho la primera parte del equipo. Creo que lo está haciendo muy bien, pero las cosas hay que decirlas. Vasconia empezará a meter. A ver, mientras sigan fallando, pero no se le puede pedir mucho más a Vasconia que sigan fallando porque al final lo van a meter. Y que siga Hakanson como está yendo porque se le ve que va a ser el base principal. Tiene un mejor manejo de balones. Mejor tempo también, más inteligente a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver cómo va la segunda parte. O sea, ojalá que siga así. Seguro que Vasconia mejorará. Seguro. Pero también nosotros, hay que decirlo, estamos haciendo un gran partido. Y además estamos llevando, lo estábamos comentando ahí en la zona, a Vasconia y al Barro. Que a los equipos grandes en este tipo de partidos que llevamos. Está Ennis, San Ross. Eso es. Eso es. Bueno, pues vamos a ver. Tengo que decir también la defensa de Virgander. Me está gustando mucho. El saco ha salido. Ha hecho tres faltas. Que bueno, que viene siendo habitual. Y a ver si más fácil enchufa algún triple de los suyos. Alguna, alguna. Que se ha tirado tres o cuatro y no... Y bueno, desde luego, buena pinta el equipo. Lo comentaba al principio. Y a ver si sigue con esta tónica en la segunda parte. Vamos para allá. Venga, vamos. Empieza el último cuarto para Ucán Murcia, que ha conseguido mantener la ventaja que lleva el descanso. Y va ganando de catorce. Se va ganando, como habéis visto, de trece. Bueno, Ucán Murcia, dos como Afaden, de tres. No entra. Afaden, la verdad, que no está siendo su mejor partido, ni muchísimo menos. Pero bueno, Ucán Murcia está manteniendo, ya digo, el resultado en el marcador. Pese a que ha habido alguna decisión arbitral en este tercer cuarto. Que bueno, que a la gente no le ha convencido mucho. Pero bueno, Ucán Murcia sigue ahí con un Daxinesleva, que lleva trece puntos. Este espacio en auténtico partido hace un día la Nenis. Que me lo comentaba Jaime, que lo tengo aquí al lado. Que parece que no está, pero lleva ya catorce puntos. Y bueno, la verdad que el equipo en general está funcionando muy bien. Vamos a ver si consigue aguantar estos trece puntos los últimos diez minutos. Y se lleva la segunda de la temporada. Ese dos de dos que serían muy importantes. Vamos para allá. ¡Gracias! Buenas noches. Bueno, primero felicitar a Ocamucia porque desde el salto inicial han merecido ganar el partido y han sido todos los vencedores del juego de esta noche. Bueno, hay muchos datos para hablar de por qué de nuestro mal partido. Al final, 17 pérdidas, que yo creo que es alguna más, y solo 10 asistencias, pues hablan o resumen un poco lo que ha sido nuestro juego en la situación de ataque. Es verdad que Ocamucia ha planteado una defensa agresiva, pero hemos jugado en ataque siempre fuera de nuestros sistemas. La primera parte, que es la que hemos tenido problemas para anotar. Nosotros tenemos apuntados 14 pérdidas y unos porcentajes muy malos porque tampoco hemos atacado con fluidez. Y ahí se nos escapa el partido. Luego ha sido un querer, un querer, pero sin estar sólidos, dejando que nos cogieran rebotes, rebotes tras tiros libres, un partido que nos da mucha información. Evidentemente esta información para nosotros es muy valiosa, aunque no sean buenas noticias lo que nos ha pasado hoy, pero es un equipo en construcción, un equipo que tiene que crecer y lo de hoy es un buen toque de atención para mejorar. Buenas noches. Bueno, mucha felicidad, obviamente por el resultado, pero también por la manera de hacer las cosas que ha tenido el equipo durante todo el partido. Creo que hemos mostrado, sin estar especialmente acertados en muchas cosas ofensivas de cara al aro, pues hemos estado a un nivel defensivo muy intenso, con mucha actividad, intentando que el rival no pudiera ejecutar sus cosas con el buen timing que se necesitan, pues para buscar a sus tiradores o para jugar todas las opciones que tienen para sus interiores. Aún así, creo que Vascoña tiene una cosa que hace muy bien, que es que se engancha y se sigue enganchando al partido por diferentes situaciones. Cualquier despiste le puede costar un disgusto, pero creo que la mentalidad que el equipo ha mantenido durante todos los 40 minutos ha sido muy buena. Y eso nos enseña un poco el camino de estando bien o regular o muy bien en ataque. Creo que la defensa física, la defensa de muy buena actividad de todo el mundo, creo que nos permite correr y ser felices y disfrutar. Y esto es la línea que tenemos que intentar seguir dentro de la dificultad que tiene hacerlo siempre. Muy contentos con los jugadores y ahora intentar descansar hoy para mañana preparar ya el siguiente partido contra Tenerife. Pues hasta aquí el primer partido de Ucan Murcia aquí en el Palacio de los Deportes en esta temporada y qué mejor forma de acabar que con una pedazo de victoria contra, lo hemos comentado durante todo el vídeo, contra un equipazo como es Vascoña. Ha acabado ganando encima de 12 puntos, que ya sabemos que es muy importante ganar por cuanto más ventaja mejor en esta primera vuelta, porque al final es lo que cuenta para entrar en Copa. Y la verdad que las sensaciones son inmejorables. Le lo ha comentado así en rueda de prensa que él ve positivo el haber fallado 15 tiros libres. Si es que eso se puede decir que es positivo. El equipo ha conseguido ganar contra Vascoña, no lo olvidemos, después de fallar tantos tiros libres. Es meritorio. Al final yo creo que Vascoña dependía muchísimo, demasiado en exceso de Marcus Howard. Sobre todo se ha visto en la primera parte, lo buscaban continuamente. Y si Howard no conseguía anotar, Vascoña colapsaba. Colapsaba totalmente en ataque. Luego a Lucas Murcia también tiene su parte de mérito, evidentemente. Es más para mí mérito de Lucas Murcia que de mérito de Vascoña. Tremenda la defensa de Virgander en la zona, de Ennis por fuera, de Kourouks, que defiende tanto dentro como fuera. Igual. Y bueno, yo no puedo decir otra cosa, que es que estoy muy contento, deseando ya que llegue el partido contra Tenerife. Empezar con un 2-0, visitando Granada, con el precedente que teníamos de Granada la temporada pasada. Y viniendo aquí Vascoña con el equipazo que es aquí Vascoña, yo creo que a veces ni los más ilusos ni los más optimistas pensaban que se podía empezar así. Pero bueno, desde luego las sensaciones son inmejorables. Lo he dicho al principio del vídeo, de hecho estoy grabando donde empecé. Anotación exterior, un Dylan Ennis que parece que no hace nada y de repente lleva 17-20 puntos. Un Sleva que hoy para mí ha explotado. Ha hecho un partidazo tremendo, tanto en defensa como en ataque. Y luego un Virgander que es un seguro. Desde luego para mí nada que ver con lo que era Artem Pustovoy. Y bueno, la verdad que muchísimos complementos a pesar de que McFadden no ha estado bien, de que Cupen sigue sin entusiasmarme. De que Howard Sandrock tampoco ha tenido un buen partido y hoy no ha metido todos los tiros libres como se hizo en Granada. Pero al fin y al cabo cuando ganas todo eso pasa a un segundo plano. Hay que quedarse con lo positivo. Lucas Murcia ha ganado a un equipazo Euroliga. Y no hay mucho más que decir. Desde luego las sensaciones son inmejorables. Y ojalá se prolonguen en ese partido contra Tenerife. Nosotros nos despedimos aquí. No habrá vlog ese partido de Tenerife. Porque desgraciadamente no voy a poder estar aquí en el Palacio. Sí que lo veré evidentemente por televisión. Así que nada, nos despedimos. Hasta el próximo partido. Y ojalá que Murcia siga sumando y sumando victorias. Adiós.